Música Empiezo a reírme de todo esto La vida es tan grande como un desierto Y pasas por ella y se hace tan largo Siempre esperando que ocurra un milagro Prefiero ser tímido y educado No quiero engañar a mi generación He podido ser todo y solo soy algo No quiero tenerlo todo, tampoco desearlo Es un agobio estar siempre solo No tener ningún papel en esta escena La vida es eso, es solo un teatro Un teatro cómico de tres o cuatro Empiezo a reírme de todo esto La vida es tan grande como un desierto Y pasas por ella y se hace tan largo Siempre esperando que ocurra un milagro Milagros me llegan en mis canciones Donde canto y narro algunos encantos Encantos de llantos y de tristezas De casos que ocurren en mi cabeza Y a veces me llega esa visita Esa locura que ahoga y que me irrita Pero que anima esta vida que está marchita Aunque a veces mi alma la necesita Prefiero ser tímido y educado No quiero engañar a mi generación He podido ser todo y solo soy algo No quiero tenerlo todo, tampoco desearlo Empiezo a reírme de todo esto